Una tarde muy colorida, muy bella que desde nuestro aporte, desde parte de nuestro nicho lingüístico aquí en el Estado de Amazonas estamos dándole a conocer a todo el país como desde nuestra conmovisión damos nuestro aporte a la descolonización de nuestros pueblos. Ellos muy creativamente, muy coloridamente dan hoy a través de cantos, poesías, obras, de teatro, están demostrando y dando ese aporte que desde muchos años han venido dando por nuestros pueblos originarios. Los nichos lingüísticos nos dieron una gran lección con respecto al encuentro de amor y lealtad por la patria. Dentro de esta actividad y hermosa actividad participaron cuatro nichos lingüísticos del pueblo originario Baré y un nicho lingüístico del pueblo originario Curripaco, donde enaltecieron diferentes actividades con amor a la patria, con poesía de los héroes que lucharon por nuestra tierra. Lo que nosotros vimos hoy estuvo bien bonito, a mí me gustó. Yo estoy representando a la negra Hipólita, la que fue la cuidadora de Simón Bolívar y la que lo amamantó.